¡Suscríbete al canal! ¿Demasiado glamuroso para ti? Hm, gracioso No eres tú el que está buscando en la basura de un servidor corporativo en busca de estúpido material de chantaje Tenemos que pagar las facturas de alguna forma, colega Espera, ese es un botón de Monomente ¿En serio, Ryder? Con razón a este trabajo se paga también, es un niño de ratas corporativas No lo sabía, sal de ahí, ya mismo Toca pelear No, creo que deberíamos retirarnos ¿Qué? Para nada Tú mismo lo has dicho, tenemos que pagar las facturas Y tú mismo has dicho que es un niño de ratas peligrosas No seas engreída No, no podemos arriesgarnos a meternos con la corporación ¿Recuerdas lo que pasó la última vez? Eso fue hace meses, hemos aprendido mucho desde entonces Fue la semana pasada ¡Ey! ¿Qué se saía atrás? Bueno, eso espero Ya estamos metidos en esto ¿Recuerdas lo que has aprendido de tu tío King? Estás practicando toda la semana Prepárate, es hora de brillar Si viene combate, ¿no? Oh, combate es así, re Pokémon O sea, te topas con los enemigos Y pum, pum, pum Bueno, Pokémon, Final Fantasy más bien, ¿no? Vale, has comenzado bien Ni siquiera he terminado de configurar tu nuevo deck Es un poco diferente de lo que estás acostumbrada Hagamos un recorrido rápido Aquí arriba tenemos el orden de los turnos ¿Vale? Esto por ahí dice quién será el próximo en atacar Genial para planificar estratégicamente tus siguientes movimientos ¿Vitales? Ah, vale, signos vitales Salud, a suerte de que nunca llegue a cero Datos, se consumen cuando ejecutas habilidades de software Mana Aquí arriba está el indicador de estado Esto demostrará lo que está pasando Calibremos esta belleza ¿Por qué no escoges hack en el menú y le das una elección a ti imbécil? Vale ¿Qué es cada cosa? Hack Ataca a un enemigo con daño físico Ah, atacar, ¿no? De toda la vida A ver ¡Toma! Has estado practicando Puedes seguir tú sola Un golpe más y será suficiente Vale Buen trabajo, Noah Le has demostrado quién manda Dime cara, experiencia y todo eso Muy final, eh JRPG Me flipa La verdad es que no ha estado nada mal Gracias, gracias Te he dicho que he estado practicando Que sí, que he estado practicando Coño Good for you, girl Ahora encontré el servidor Vale Está en una de las oficinas Vale Revisar la oficina en busca de basura virtual Vale ¿Habrá cosas secretas por aquí? Objetivos Revisar la oficina en busca de basura virtual Vale Resistencia, valentía, conocimiento, audacia, sinapsis y suerte Todo tiene así como conceptos muy electrónicos, ¿no? Opciones Guardar Guardar automático Ok Estoy mirando a ver si hay algo oculto, ¿sabes? Lo típico Que hay una poción oculta Parece que no Qué chulo, tío Estás entrando en una zona de batalla Si ves el indicador Threat Level en la parte superior derecha de la pantalla Significa que hay un peligro cercano La barra se llenará a medida que el peligro aumente Cuando esté llena, el ataque puede llegar en cualquier momento Uh, eso está muy chulo, tío Eso está guapo Final Fantasy total Cyber Clash Perfecto, tengo otro sistema de ejecución de software listos El software te permite ejecutar ataques o habilidades más poderosos El especial, ¿no? Ejecutar software consume datos Por aquí puedes ver cuántos datos tienes, ¿recuerda? Vale Cyberware, Electroware y Liquidware son tres tipos de software maliciosos Hostia, los elementos, ¿no? Los software han más o menos daño según el tipo de enemigo contra los que los utilices A estos idiotas puedes hacerles daño con todos También hay un montón de herramientas que mejoran tu defensa Desminuyan los ataques enemigos o muestran información sobre ellos Y eso no estoy empezando Prueba a escoger ejecutar para provocar una corrupción de código en uno de estos guardias A ver Corrupción de código Ataca a un enemigo con Cyberware Poderoso contra enemigos del tipo Electroware Lo ha puto reventado Increíble Pues sí, acaba con él, de la forma que quieras Pues le hago ejecutar, ¿no? Ya que es tan efectivo A ver, ¿qué hemos ganado? Experiencia Corrupción de código, nivel 1 Corrupción de código, nivel 1 ¿Eso es la habilidad que estábamos utilizando? ¿Suben de nivel las habilidades? ¿Qué fuerte? Pofrecito Has conseguido el módulo de hardware chip de minifiltro Cargalo desde el menú hardware en tu inventario Aumenta en buena medida la defensa de software A ver Los módulos de hardware te permiten aumentar tu deck ciberespacial con diferentes efectos como RAM extra o una capacidad de ataque más alta Puedes encontrar diferentes módulos en tiendas electrónicas especiales o incluso un montón de basura si miras con atención Objetos secretos Comienzas con una ranura de expansión de hardware Puedes actualizar tu deck ciberespacial para aumentar esa cantidad en tiendas de electrónica A ver Instala un módulo seleccionando una ranura de expansión y presiona luego con la A Luego puedes elegir un módulo disponible en la lista Cuando seleccionas ranura de expansión o un módulo disponible puedes ver que efectos tendrá en el panel de la derecha Incluyendo cualquier aumento o disminución de sus atributos y cualquiera de sus subsistemas A ver Vacío Me sube 4 la defensa de software Pero la defensa de software ¿qué es? Es defensa contra magia o defensa contra físico Ah defensa, defensa de software, defensa de software, defensa mágica ¿no? Que guapo ¿no? Espérate si me quedo aquí Sube el Sube el threat level y a pelear Si es uno solo, vale son dos Me atacan primero ¿eh? Cuidado ¿eh? Uy no, aparece que estás un poco herida No te preocupes, podemos arreglar eso en un nanosegundo Una de las mejores cosas sobre tu deck es su sistema de memoria virtual Te permite usar uno de tus turnos para cambiar el software cargado incluso a mitad de la batalla Como instalar software te quita un turno Puedes ser arriesgado si necesitas una habilidad inmediatamente ¿Han llamado a la puerta? ¿Han llamado a la puerta? Dando un segundo ¿vale? ¿Han llamado a la puerta? ¿Han llamado a la puerta? ¿No? ¿No? ¿Cómo está dentro del hábido? ¿Ha es el caráctero? ¿Ya ha, la puerta? ¿No? ¿Algúrja? ¿Cómo está dentro del hábiro prosperity casal? Un segundito Gente, que estoy esperando un paquete ¿Vale? A ver si es este paquete Perdonad, soy muy poco profesional, lo sé Debería abrirlo después Pero necesito saber si es una cosa que estoy esperando No Ah, no es lo que yo estaba esperando Es uno de los paquetes que estaba esperando Pero no el que yo estaba esperando Ah, que suena Como están las softwares de que te un turno Puedes ser regiado si necesitas una habilidad inmediatamente Ahí es cuando la acción caché te ayudará Con ella puedes retrasar tu turno hasta el siguiente Y usar el subsistema de defensa mientras esperas Vamos a ver cómo funciona Escoge caché en el menú de acciones Vale Defensa está listado entre nuestros subsistemas en ejecución El daño ha sido un poco menor y ahora tenemos algo de tiempo para instalar y ejecutar nuestro sistema de recuperación ¿Vale? Escoge instalar el menú de acciones A ver Son demasiadas cosas, eh Como que con la práctica y el juego y tal Te vas haciendo con ello Pero no veas Instalar software cuesta bloques de RAM Tienes una cantidad ilimitada de RAM Por lo que tendrás que definir Decidir qué software deseas instalar en cada momento Puedes aumentar la cantidad de RAM en las tiendas de electrónica Para instalar software selecciona un bloque y presiona confirmar Para elegir los metadatos en el lado izquierdo te muestran cuántos bloques de RAM ocupa un elemento ¿Qué tipo de software? Vale Estoy familiarizado con este sistema, en verdad Vale, o sea, ¿esto qué es? Aquí O sea, tengo un bloquecito Porque corrupción de datos cuesta dos O sea, tal Cortocircuito Fuga de memoria Intraven Cura el objetivo en pequeña medida Puedes ir maxiando las habilidades Guardar cambios y... Sí Guardar Ahora que tenemos el modo de intraven instalado Lo podemos ejecutar y sanarte Vale, ejecutar Intraven Qué guapo, ¿eh? Usar KH también es una gran estrategia Si piensas que vas a recibir un ataque poderoso ¡Ay! ¿Puedo acabar con estos monos estúpidos? Vale Ok A ver, instalar, ¿no? Ya no Parche Usa un ítem de tu inventario, ¿vale? Defínete y retrasa tu turno hasta la próxima, ¿vale? Pega bien, ¿eh? La chiquilla O sea, ¿puedo hacer así? KH Defensa aumentada Y van subiendo las habilidades, tú Me está gustando mucho, gente Perdonad este momento de parón, ¿vale? Que he tenido que ver el paquete que llegó y demás Es una cosa que estaba esperando Una de ellas No la que yo quería No era la que yo quería expresamente Pero sí, es una de las cosas que estaba esperando Gribble asociado Vale ¿Qué hay aquí? Un paquete de datos Úsalo para agarrar tu barra de datos en el menú de parches Parchear Ah, objetos Ejecutar Esas son las habilidades Ah, ¿puedo curarme fuera? Ah, no Bueno, igual sí Usar intraven Sí, parece que puedes utilizarlo fuera de combate Software Para instalarte cosas Puedes sustituir el corrupción de código por cortocircuito Que es electroware Fuga de memoria que es liquidware O quedarme con este, ¿sabes? Y hardware Vale, ok ¿Qué os está apareciendo? Está increíble, ¿no? ¿Y ese perro? Hostia, mucha peña, eh Corte con estileto Me ha quitado muy poquito Vale, ¿y cómo sé yo a qué son débiles, tío? Perro energético, eh Puñetas, son toda la boca, toda la sangre saltando Que poco quitas a tía, ¿no? Quitas muy poquito Mira, tu barra JM alcanzó el límite Eso significa que puedes usar una habilidad Jackmove super especial Tienes que seguir una secuencia de comandos específica Y cuantos más comandos aciertes al tiempo justo Más daño producirás Realiza una secuencia perfecta para destrucción máxima Vale, le das a mí intentarlo Killer Watt Invoca una tormenta de daño por electroware Poderoso contra enemigos del tipo liquidware Perfecto ¡Qué guapo! ¿1500 de... ¿Qué? Genial Me siento totalmente dentro de mi deck Como parte del ciberespacio Esas habilidades son increíbles Creo que eso cubre lo básico de tu deck Y las baterías ciberespaciales Hay algunas opciones más Pero dejaré que las descubras sola Buena suerte Gente, os adelanto que voy a hacer serie de este juego 100% 100% En el canal secundario ¿Vale? Lo tenéis en la descripción Estoy subiendo Isaac Green Hell Islet Y ahora Jackmove ¿Vale? Vamos a tener 4 series abiertas en el canal secundario Y si no, buscadlo en Google Only Indies Series completas Se llama así el canal, ¿vale? Un paquete de salud Solo para que no estupen... Vale O sea, ¿puedo ejecutar Intraven? Esto es como los final antiguos Que podías tirarte Cura Cura plus En el menú, ¿sabes? El material que estás buscando Debe estar en ese terminal Nice Pero Me sube el thread, ¿eh? Espérate Voy a pelear, voy a pelear Pa, 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 pa Y se guarda la partida automáticamente En cada zona, tío Vale Ejecutar ¡Me lo he esquivado! Así que, ¿cómo sé yo De qué tipo es cada enemigo, tío? A tu puta casa, coño Me está flipando el juego, ¿eh? Estoy en la cuenta de nuestro objetivo Estupendo Llegate lo que necesitamos Y huye de ahí Calma, estoy en ello Nada, nada Espera, sí Ha enviado muchas fotos a esta cuenta Es la puta ama, Noah Uh, la puta ama ¡Qué asco! ¿Quién hace ese tipo de cosas? ¿No es peligroso por la salud? ¿Qué es? Quiero ver ¿Ahora qué quieres, rarito? Listo Esa es la evidencia Que es la que necesitamos Estupendo Con esto pagamos la factura De la luz del próximo mes ¿Qué hago ahora? ¿Vuelvo por donde he venido? No Parece que la seguridad Está en alerta máxima En esa dirección Demasiado No, cuidado ¿Un boss? No Lo que ya no tengo energía, tío A ver, puse una corrupción De datos aquí Ah, y tendría que utilizarla En el guardia Que es el que más pega, tío Vale, puedo parchearme La energía, ¿no? Vale, vamos a hacer caché Ahora Mucho mejor, ¿no? Nos ponemos a tope Solo con un circuito Estos de datos Me está flipando Este juego, tío Llevamos el prólogo, ¿eh? Eso estaba cerca Te voy a enviar Por una ruta diferente Sale por el fondo Y sube las escaleras ¿Subir las escaleras? Confía en mí Vale Deja de mirar una cosilla Vale Salud y datos recargados Te puedes recargar En las máquinas O sea, puedo farmear aquí, ¿eh? Puedo farmear aquí perfectamente Tengo la máquina de curarme Aullido le sube el daño A la otra Pues te vas a cagar Joder con el fallo Tiene mucha esquiva, ¿no? Vale ¿Subimos de nivel? No me queda mucho, ¿eh? Para subir de nivel Y el nivel de amenaza Sube rápido Vale Está mi perra en el patio Más linda Pero las habilidades Subirán Aunque no las utilices Tengo el jack move Pero voy a guardarlo Para el siguiente combate O sea, ¿podré guardar El ulti Para el siguiente combate? Espero que sí, ¿no? Me encanta poder farmear Y grindear Me encanta eso, tío En los JRPGs Vale, dime que tengo La ulti cargada Buah Me encanta poder guardar La ulti Jack move Uy Un combate más Vale, un combate más Y subo Y me curo entero Y me voy Un grindeo Gente, hay que grindear Un poquito, ¿no? Podríamos jugar En directo también Este juego Ay, no me fijé Si antes me subieron Las habilidades Al utilizar el jack move Y no utilicé las habilidades No vi si me subió de nivel Las habilidades O sea, experiencia A ver ¿Qué ganamos Al subir de nivel? Dos puntos de resistencia Dos de valentía Supongo que resistencia Defensa Valentía Daño O al revés Porque valentía Pone un escudito Conocimiento Supongo que es daño mágico Audacia Es defensa mágica Sinapsis Y suerte No sé muy bien Sinapsis Puede ser La velocidad Que se recarga La ulti Y la suerte Los objetos conseguidos Corrupción de datos También ha subido nivel A ver A ver Hemos ganado un poquito más de vida Un poquito más de magia Vale Me gustaría poder ver Qué hace cada tributo ¿Sabes? Pero bueno Acabo de ver un cofre oculto ¿Lo estáis viendo vosotros? Yo acabo de verlo ¿Cuánto quita esto? Antes quitaba 180 Por ahí Ahora Como 70 más de daño Y puñetazo Quitaba como 88 Y ahora puñetazo Quita Joder Se nota La subida de nivel Y antes me hacían 9 Ahora me hacen 8 Se nota la subida de nivel Vale ¿Esto qué es? Paquete azul Para cargarla Salvar la salud Aquí hay un cofre oculto ¿Lo ves? Paquetes de salud A saco Se viene vos Seguro Cortocircuitos Esto no pinta nada bien Raider Estoy atrapada ¿Tienes un plan para sacarme de aquí? Un minuto colega No sé si tengo un minuto Aquí se va a venir vos Aquí se va a venir vos Ahí lo tenéis De hecho tiene Tiene una coronita ¿Lo veis? Vale Corrupción de datos A este tonto Te quitas 12 nada más Eres un mierdas Electro garrote Ay no quería pegarle a ese Quería pegarle al otro Coño Tengo jack move Estás muerto Voy a tener un jack move Y a ver Que aguantas Contra esto Tanqueame esta Crack 1800 800 Casi me mata Corrupción de código Lo que tanquea el pago Loco Aguanta mucho las hostias Tengo que pegarle con corrupción de código Todo el rato Tengo doble turno ahora Tengo doble turno ahora Vale El jack move El jack move Intraven también Dos puntos resistencia Uno de valentía Y juegas Raí de la cronoma del plan Tío Nada Confías en mi Odio cuando preguntas eso Va a soñar un poco más esta parte Quiero que saltes del edificio ¿Qué? En 3 Dos Uno Saltó al vacío Confianza ciega Jack move Nada tío Ha estado increíble Ha estado increíble Ciudad brillante Barrio de Noah Tendrás aliados O sea Habrá más gente en el equipo Eso se ha complicado ¿De qué hablas? Lo tiramos todos bajo control Claro que sí Por cierto Gracias por el servicio de taxi Agradecérselo a Monomente El sistema de subtrones de entrega Es tan fácil de piratear Que es casi un insulto Míralo El genio hacker ¿Quién es el engreído ahora? Alegrate de que hayamos llegado hasta aquí Fuiste tú Quien quiso La que quiso hacerlo ¿Sabes? Ese truco del drone Es bastante guay Arreglado divertido Aunque también necesita contar Con un poco de suerte Parece algo que se le ocurriría A Mink Ahora solamente necesitamos Un encuentro casual Con la mafia Y un par de heridas de bala Como recuerdo de la noche ¿Ryder? Yo le entregaré la mercancía Al cliente Tú descansa Ey, vamos No seas así Que era una broma Además Este tipo estaba fuera de control Y te arruinó la vida No es hora de ¿Ryder? Mierda Bien hecho Noah A dormir entonces Voy a dormir Me da un logro Safe and sound ¿Dónde duermo? Riley ¿Sabes que no debería Asantear drones? Encender los motores Y tengas horas extras Es malo para el medio ambiente ¿Te refieres al medio ambiente Lleno de humo y polvos químicos De la posguerra? ¿Quieres armar los osos polares o no? Kenzo Ey, Noah ¿No eche el arco? Ah, vale Si está ahí Si me lo está marcando la flecha Vale Esta es nuestra casita ¿No? Aquí tenemos aquí de todo ¿No? ¿Esto qué es? Intervista ¿Cómo conocer el avatar De tus sueños? 10 razones Para hacerte Un rejuvenecimiento De cortesas Samoto Somato Sensorial Ahora mismo Relaciones digitalizadas ¿Son para ti? Responde al cuestionario Y averígualo Zetas Zetas Espera ¿Es 15 de agosto? Feliz cumpleaños No me extraña que Ryder No haya estado En su mejor momento de noche No puedo creer Que se hayan pasado 5 años Creo que tengo que hacer Una ofrenda de paz Dirígete al Strix Y recoge alguna buena botella Para Ryder Pero chicos La vamos a dejar aquí ¿Vale? Voy a guardar la partida Y lo voy a dejar por aquí Como primeras impresiones Ha estado espectacular O sea, espectacular Voy a hacer una serie de esto Es que me gustaría hacer series En este canal Pero no sé de qué ¿Vale? Así que por ahora Las voy a dejar Al canal secundario De Only Indies Series Completas Que lo tendréis en la descripción ¿Vale? Puedo completo No sé qué Lo tendréis en la descripción ¿Vale? Y la subiré ahí posiblemente Me ha encantado Me ha gustado muchísimo Así que si a ti también Búscalo en Steam Ha salido ayer ¿Vale? Y cuesta Vamos a ver si cuánto cuesta el juego No lo he mirado No me lo he preparado Perdón Cuesta unos 18 euros ¿Vale? Está bien No sé Y no sé cuántas horas durará Pero como dure más de 10 Worshi totalmente Juegaso Déjate un like si es así Si te ha gustado No cuesta nada Dale el puto like ¿Vale? Suscríbete Comenta cualquier cosita Y nos vemos Chao ¿ ¿No? Gracias por ver el video.